buenas noches amigos aquí estamos nuevamente una vez más que creen pues me dio hambre y dije pues vamos a preparar un snack y pues hicimos estas estas empanadas rellenas de frijolos una de frijolitos y otra rellena de chile con queso nombre tan delicioso como la ve más que vamos a darle un poquito de frijoles que arriba que se vea mejor mejor presentación diría diría el chef galómetros ahí está mire no estaba viendo que estaba pues viendo la cámara luego lo vamos a hacer ahorita van a aparecer tlacoyos les vamos a poner un poquito de queso mira un poquito de queso y aparecen más tlacoyos pero no son tlacoyos los tlacoyos son más largos y no saben a nada espere wait wait aquí están miren lo metí poquito al micro para que se calentaran un poquito más ahora que creen le voy a poner esta salsita verde híjole es una salsita verde verde ¿cómo se llaman? tomatillo tomatillo bien rico luego le vamos a poner un poco de verdura zanahoria y zanahoria y repollo con un toque con un toque de orégano y y este un poquito de aceite aceite de oliva y este y pues su majestad de limón como siempre majestad de limón vinagre vinagre también tiene el repollo vinagre blanco bien rico sal le ponemos tantita sal y ahora sí voilà a comerse ahí ok bueno thank you bye